Finalmente se ha despejado la incógnita y Escocia ha rechazado independizarse de Reino Unido. La noticia ha provocado un fuerte rally en las bolsas europeas y en estos momentos tenemos al IBEX 35 por encima de 11.100 puntos y encarando esos máximos anuales que aparecen en 11.249 puntos. José María Rodríguez, analista técnico de Bolsamanía, nos dice que el gráfico semanal del selectivo español no puede ser más alcista. Además, Societe General nos da como idea de inversión invertir en bancos europeos antes de la publicación de los test de estrés que realizará el Banco Central Europeo a finales de octubre. En su opinión, los bancos europeos son una buena idea de inversión de aquí al final de año. Además, afirman que es mejor apostar por valores de gran capitalización en detrimento de los valores de pequeña y mediana capitalización. Por último, desde Bank Inter afirman que la incertidumbre se ha disipado después del resultado del referéndum en Escocia, por lo que recomiendan aumentar nuestra exposición hacia la renta variable. Gracias. 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 Gracias.